Hola, muy buenas. Tras las palabras de George Martin en la alfombra roja de los Emmys, el tema de esta semana era bastante claro. ¿Se podría haber adaptado Juego de Tronos de otra manera? ¿Con otro formato o con muchas temporadas más? Vamos a debatirlo. Como ya sabéis, esta semana fueron los Emmys, Juego de Tronos ganó, volvía a ganar el premio a Mejor Serie Dramática, tercer premio a Mejor Serie Dramática que consigue, superando por ejemplo a Breaking Bad, está solamente a uno del récord que tiene series como Mad Men o El Aro Oeste de la Casa Blanca y sobre este tema solo voy a decir que entiendo las quejas sobre la última temporada de Juego de Tronos porque el guión en algún momento sube flojo, especialmente el capítulo de Más allá del Muro, pues tiene algunas cosas que no tienen ningún sentido, pero si una serie gana otros 8 Emmys, pues oye, que le den Mejor Serie a una serie que gana otros 8 premios más, muchos técnicos, pero también de actuación, que ha sido nominado por dirección en dos episodios diferentes, incluso ha sido nominado por guión, por el guión del último capítulo. La escena en Pozo Dragón me parece que tiene algunos diálogos bastante reseñables, que tiene una gran actuación, no solamente ganó el Oscar Peter Dillis, sino que había bastantes nominados más, tanto actores secundarios como actrices, como actriz invitada Diana Rigg con Molena Tyrell. Bueno, entonces, pues ya digo que me parece debatible si se le debe dar o no el premio a Juego de Tronos por su séptima temporada, pero no me parece injusto que una serie que os echa tantos premios, pues que os se lleve también el de Mejor Serie. Bien, tras esta pequeña introducción, como digo, es que tiene un sentido porque las palabras de Martin que dan pie a este vídeo son en la gala de los Emmys en que se concedió este galardón a Juego de Tronos. Pues bien, en la forma roja esa de los Emmys en Los Ángeles, lo que antes era el teatro Koda, que ahora es el teatro Microsoft, cosas de poner perras, pues bien, John Martin ha entrevistado y dijo una cosa muy interesante, que yo creo que lo hablaremos en un vídeo futuro, y es que dijo que uno de los spin-offs en desarrollo tiene lugar 100 años antes de Juego de Tronos, yo creo que esa noticia pasó muy desapercibida, yo la publiqué en los Terrenos al minuto de siglo porque me parece muy relevante, creo que será sobre la rebelión Fuego Oscuro, pero, ya digo, tema para otro vídeo. Y la otra cosa que dijo es que, bueno, le preguntaron que qué pena que esté terminando Juego de Tronos, que ya se acaba y tal, y él dijo, bueno, es una pena tal, y dijo un par de frases muy reseñables. La primera que dijo que si por él fuera hubiera hecho que Juego de Tronos durara 10, 11, 12 temporadas, yo estoy seguro que por parte de HBO hubieran firmado lo mismo. Pero él dijo, pero bueno, entiendo por qué no lo han hecho. En otra entrevista posterior decía, yo les decía que hicieran 10 temporadas, y Benioff y Bey, los surrones de Juego de Tronos, decían que hicieran 7, y al final como que me ganaron ellos la partida. Juego de Tronos son 8 temporadas, pero realmente serían 7 y con la séptima un poco más larga, porque al final 7 más 8 suman solamente 13 capítulos, cuando las temporadas normales duran 10. Entonces, pues bueno, como hemos dicho ya más veces, sobre todo en muchos podcasts de Hielo y Fuego, yo creo que al final Juego de Tronos tiene 7 temporadas y la séptima temporada es doble o es más larga. Bien, George Martin no solamente dice que le hubiera gustado que Juego de Tronos durara 10 temporadas, sino que luego además justifica por qué no pasó eso. Y yo creo que su visión es bastante sensata. George Martin dice, claro, a mí me hubiera gustado que serían 10, 11, 12, 13 temporadas, pero dice. Pero también entiendo que Benioff y Bale, los sobranes, tienen derecho a tener una vida. Juego de Tronos es un proceso que consume un montón de tiempo. Básicamente los sobranes están trabajando en torno a 11 meses al año con Juego de Tronos. No solamente tienen la parte de rodaje de la serie, tienen la parte de hacer los guiones y la parte de postproducción. De hecho la postproducción se mezcla ya con hacer los guiones la temporada siguiente. Al final es un proceso que consume un montón de tiempo, que les viven para Juego de Tronos. Además es una serie que por cómo funciona Cheo tienen que sacarla más o menos de año en año. La excepción ha sido ahora la última temporada, pero en un plazo de dos meses tenían que hacer nuevo guión, nueva serie, postproducción de la temporada rodada y empezar otra vez a hacer la nueva. Es un proceso bastante costoso en tiempo, en recurso, sobre todo en calidad de vida de los sobranes. Sí, para eso les paga, sí, para eso ganan premios, pero esa gente tiene derecho también a tener una vida, a tener más vacaciones y a ver a su familia. Y no solamente eso, sino que también hablaba de los actores. Martín conoce muy bien la industria de Hollywood, él ha estado trabajando allí haciendo series, estuvo varios años. Y también decía, también entiendo que los actores que solamente estén encantados de hacer Juego de Tronos y seguramente serían más felices años haciéndolo, querrían hacer otros papeles. Sí, los actores que participan en Juego de Tronos han podido hacer durante estos años series y películas y muchos han ganado notoriedad para convertirse en estrellas. Yo personalmente me alegro muchísimo de ver a Emilia Clarke o a Sophie Turner en grandísimas producciones de mucho nivel, cuando antes de Juego de Tronos eran actores absolutamente desconocidos. Pero dice, pues también entiendo, dice Martín, que estos actores, pues sobre todo los protagonistas, los que salen todas las temporadas, pues quieran hacer otros proyectos que por estar en Juego de Tronos, pues no tienen esa posibilidad. Así que bueno, lo que dice Martín, pues tiene su sentido. Y ahora bien, diciendo que lo que dice Martín tiene sentido y que efectivamente yo creo que lo que se ha hecho es la manera más razonable, lo que planteo en este vídeo y me voy a enrollar es, ¿se podría haber hecho Juego de Tronos de otra manera? ¿Otra manera de adaptación? ¿Más temporadas? Bueno, ese es el kit de la cuestión, que yo creo que al final, spoiler, voy a decir que se ha hecho lo que se ha podido y no se podría haber hecho otra manera. Pero sí que hay una serie de condicionantes y de cosas divertidas que se podrían haber modificado. Bien, lo primero que voy a decir, en este vídeo no voy a hablar de lo que yo llamo microcambios o cambios en una trama concreta de un episodio o en una escena. Nosotros tenemos unos podcasts de Higlio y Fogón que hemos analizado de la cuarta, quinta, sexta y séptima temporada de Juego de Tronos. Un podcast de dos, tres horas, incluso cuatro horas de cada capítulo. Luego un podcast final, resumen o balance de la temporada. Y en ella sí que hablamos de microcambios, en plan, esta escena nos ha gustado más o menos en materia de adaptación. Este diálogo no me gusta, este personaje que hace esta acción en los libros lo hace esta otra. Este vídeo no va de eso, ya digo que de eso tenemos análisis larguísimo y extendido de cada uno de los episodios de Juego de Tronos del cuarto al... de la temporada 4, 5, 6 y 7. Más, hemos hecho visionados de capítulos anteriores, de la Boda Roja del primero, del Aguas Negras, etc. En el cual también, aunque no es lo mismo, también comentamos detalles del episodio, cambios adaptativos, etc. Lo que voy a hablar aquí es sobre si hubiera sido posible otra manera más global de adaptación. Y cómo podríamos haber hecho si Juego de Tronos fueran 10 temporadas o un formato distinto, etc. Lo primero que voy a explicar es una cosa que yo escribí hace 2015, han pasado ya 3 años, tras la quinta temporada de Juego de Tronos. Y es lo que yo llamé otro modelo de adaptación, Juego de Tronos, ¿cómo podría haber sido? Bien, el fruto de este artículo, que de hecho llega a publicar también en inglés en Reddit, básicamente era, tras la quinta temporada, que a muchísimos fans de los libros nos gustó por temas adaptativos, porque creemos que no se adaptó de manera adecuada Festín de Cuervos y Hace Dragones por pantalla. Vimos un producto televisivo que, pues era potente, pero que en materia de guión y en temas sobre todo de coherencia con la historia de John Martin, pues tenía gravísimas lagunas, ¿no? Voy a dar mi perorata sobre Stannis, recordando una cosa que he comentado por Quentin, mi querido por Quentin, M.C. del podcast de Nota Podcast, Nota Casta, Of A Song of Ice and Fire, que solo la verdad de cuñita, la idea es que Stannis, que Emma Sirin, es porque sacrifica la vida de lo que más quiere por salvar a millones, lo hará por salvar a la humanidad. La frase de Varys de que no hay nada más justo, no hay nada más terrible que un hombre realmente justo, es aplicado a Stannis Baratio. Además, Varys lo dice literalmente pensando en a Stannis Baratio. Y en el libro anterior, en El Juego de Tronos, la frase del maestro Aemon de nadie puede elegir el honor o el deber o lo que es correcto por encima de lo amado. El amor es la muerte del deber. Entonces, la idea de que Stannis va a sacrificar lo que más quiere por el bien común, por el bien mayor. Si Stannis, cuando mate a Sirin, en viento de invierno, en sueño de primavera, no lo hará por ambición personal, por derrotar a los votos en una batalla, por derretir un poco de nieve. Lo hará por sacrificar, por salvar a toda la humanidad. Sacrificará lo que más quiere por salvar a todo Poniente, a todo el mundo. Es una decisión que, claro, tú lo analizas. O sea, el hecho en sí, has sacrificado a una niña inocente, has quemado viva a tu única hija heredera. Es una brutalidad, es una cosa espantosa y condenable. Y cuando suceden los libros, sea igualmente una cosa condenable. Pero no se puede analizar la situación sin decir voy a matar a una niña inocente, que es el pecado más grave del mundo, por este otro. ¿Por qué? Para sacrificar a cientos, a miles, a cientos de miles de niños de Poniente porque Melisandre, cuya magia he probado que funciona, me dice que si mato a este ser totalmente inocente y que desde luego jamás merece ese sacrificio, salvaré a todos los demás niños del mundo porque con ese sacrificio lograré derrotar a los otros y salvar a toda la humanidad. Recordemos que Stannis va a luchar contra los salvajes e ir al muro por salvar a la humanidad. No lo hace por el trono, sino por salvar el reino. Derrotar a los salvajes es la única manera de poder luchar y combatir contra los otros. Entonces, pues, en la quinta temporada no vimos eso, vimos un Stannis demoníaco que por derrotir nieve quemaba a su hija y no lo hacía por salvar a la humanidad. No era un gesto a lo Azor Ahai que sacrifica a su Nisa Nisa para forjar el arma definitiva para derrotar a los otros y salvar a la humanidad. Bien, tras este pequeño excusus que muestra un poco por qué la serie a veces falla, porque no comprende los motivos y las motivaciones de las acciones de los personajes de John Martin, pues bueno, ese era uno de los temas que a mí, como veis, me enfadaba mucho lo que hicieron con Stannis en la quinta temporada, los que me conocéis hace años lo sabéis muy bien, pues ya digo, presa de eso, presa de otros cambios adaptativos en la quinta temporada, pues escribía este artículo, que evidentemente enlazo en la descripción. Y se llama, como he dicho antes, Juego de Tronos, otro modelo de adaptación en cómo Juego de Tronos podría haber sido. Bien, en este artículo básicamente lo que propongo es, en vez de hacer las temporadas 3, 4 y 5 de Juego de Tronos como 3ª y 4ª de Tormenta de Espadas, más o menos, y la quinta temporada de Festíbulo y Grupo de Asistencia de Aragones, más o menos, sí, hay elementos de Danza de Dragones que aparecen en la cuarta temporada, algunas poquitas cosas de Daenerys. Hay también elementos de Festíbulo y Grupo de Asistencia de Aragones que aparecerán en la sexta temporada, también poquitos. Pero en general, la adaptación es esa Tormenta de Espadas sucede entre la 3ª y 4ª temporada de Juego de Tronos y todo Festíbulo y Danza, todo lo adaptado, digo, hay cosas que no, todo lo adaptado de Festíbulo y Grupo de Asistencia de Aragones es cosa de la quinta temporada. Yo, frente a esas 3 temporadas de 10 capítulos, suman 30 episodios, 3 por 10, 30, proponía otro modelo diferente, que sería hacer 2 temporadas de 15 capítulos. Una temporada de 15 capítulos que fuera de Tormenta de Espadas y una temporada de 15 capítulos que fuera de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Se podría hacer parte de la base, y esto es totalmente clave, de que esto es imposible. ¿Por qué? Porque HBO, en ese momento de la historia, tras la que sería ya la 3ª temporada de Juego de Tronos, es decir, o sea, tras la 2ª, seguía queriendo que Juego de Tronos fuera una serie de 10 capítulos que saliera cada año. Esto que ha hecho ahora Juego de Tronos de sacar una temporada de 7 capítulos y otra de 6, y que entre la de 7 y la de 6 pasa un año y medio, eso HBO se lo puede permitir ahora que Juego de Tronos sea la serie más popular del mundo, que ha ganado más Emmys del mundo, y que tiene una libertad creativa sus productores para este tipo de cosas. Por aquel entonces, con la 2ª temporada, la última estrenada, pues Juego de Tronos todavía no tenía ese estatus, era muy popular, pero no había ganado el premio de la mejor serie dramática, no tiene las audiencias que tiene ahora, siendo muy popular, no tiene la popularidad que tiene ahora, no tiene el presupuesto que tiene ahora, entonces Juego de Tronos no se podía permitir entonces decir a Chivo, mira, tras la 2ª temporada vamos a estar un año y medio sin grabar serie, o dos años sin grabar serie, y vamos a hacer una temporada de 15 capítulos que abarque Tormenta de Espadas. No, Juego de Tronos no podía hacer eso, y tenía que hacer una temporada de 10 capítulos que cubre Tormenta de Espadas hasta la Boda Roja, de hecho es bastante buen final, yo creo que lo hicieron muy bien así, y una temporada de 10 capítulos que abarca el tercio final de Tormenta de Espadas con alguna cosita de danza, pero en general los últimos tercio, sí, más o menos tercio, cuarto, más tercio que cuarto, de Tormenta de Espadas. Creo que quedó bastante bien, de hecho para mí, las temporadas por sí mismas más sólidas de la serie, se han seguramente estado, la tercera y la cuarta temporada. Por eso, como funcionaron también la tercera y la cuarta, que evidentemente no son perfectas, evidentemente tienen fallos como serie, tienen cosas que a nivel de adaptación no nos gustan, repito que podemos volvernos al podcast de la cuarta temporada del podcast de Hielo y Fuego si queréis ver detalles más concretos, o más artículos que hemos publicado en los siete reinos, en el pasado y demás, pero en general son temporadas que funcionan muy muy bien, se nota que cogen un material de Martín muy largo, muy condensado, y como tienen 20 capítulos para desarrollarlo, pues lo hacen de manera muy muy buena. Yo proponía perjudicar un poco esto en pos de hacer muy buenos, muy grandes, fantásticas, las adaptaciones de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Como digo, el plan era hacer Tormenta de Espadas 15 capítulos y, tras otro dos años, anime de rodaje, Festín de Cuervos y Danza de Dragones otros 15 capítulos. Y bueno, no voy a entrar en los detalles, insisto, en la descripción de abajo tenéis como se me hubiera ocurrido hacerlo. Yo mantenía la serie de cambios principales o una serie de cambios principales que hacen en juguetonos, por ejemplo, suprimir la trama del supuesto Aegon, suprimir a Arian, incluso, cambiar algunas cosas de los Greyjoy. Yo sí que metía Lady Corazón de Piedra, me parecía un personaje muy relevante, así que metía Lady Corazón de Piedra, metía, por ejemplo, el episodio de Casa Austera, que es una cosa que no sucede en las novelas. Se nos dicen que en Casa Austera están pasando cosas, veremos qué cosas son, pero desde luego, John Nieve antes de morir no acude a Casa Austera a enfrentarse con los otros o con un Rey de la Noche. Es decir, yo respetaba bastante las esencias de la adaptación que hizo la serie de Danza de Dragones, pero bueno, metía más tramas, evidentemente, si pasamos de 10 capítulos a 15, pues evidentemente teníamos trama de Brienne, tenemos trama de Stannis en el norte, teníamos a Lord Manderly con los pasteles Frey, teníamos un poquito más de Dorne, un Dorne bastante mejor porque lo que vimos fue pantalla, lo cual no es nada complicado, en fin, además está muy bien clasificado porque cuenta lo que van a ser los momentos reseñables de cada capítulo y además qué tramas iba a abarcar cada capítulo. Fue un trabajo que fue largo, la verdad, me costó bastante tiempo y ya digo, lo publiqué en 2015, me gustó mucho, acabé muy contento con él y lo pongo en la descripción. Bien, claro, eso yo lo escribí en 2015. De 2015, Juguetronos ha sido en materia adaptativa cosas un poquito diferentes. Por ejemplo, una trama que yo contaba para meter en esa adaptación de 15 capítulos de Festín y Danza, Juguetronos la metió en la sexta temporada, que es el tema de la asamblea de sucesión, Greyjoy. Pues bueno, no fue muchos capítulos, no existía Victarion, no existe Victarion, en Juego de Tronos, Euron es un personaje bastante diferente al de las novelas, yo creo que Piluasbeck que es un gran actor, pero que el Euron que le han dado es un Euron muy menor, ¿no? La última temporada, la séptima, no me disgustó tanto Euron, pero sobre todo en el capítulo que tiene la batalla naval, cuando lucha contra Yara, Asa, Greyjoy, pero ese Euron que es el gran villano, seguramente, del final de la historia del gran villano humano, que va a hacer Apocalipsis espeluznante, del que os he hablado en otros vídeos y hemos comentado también en un podcast, pues ese Euron no existe en Juego de Tronos, ¿no? Es un personaje, voy a decir, político más, un hijo del hierro más, que no tiene ninguna capacidad mágica, específica, o esas ansias de Joker terrible de Poniente, y ese Euron, pues evidentemente, no es ese personaje fantástico, increíble, que va a ser el Joker de Poniente y va a causar cosas muy interesantes en Vientos de Invierno y seguramente también en Sueño de Primavera. Así que bueno, ¿cómo a día de hoy plantearía un modelo de adaptación de diferentes juegos de Tornos? Pues lo primero es que si tercera y cuarta temporada, que tal y como están, las dejo como están, de dos temporadas, hubiera salido muy bien, hubiera hecho que Festín de Cuervos y Hace de Dragones fueran dos temporadas o incluso tres. George Martin, el mismo George Martin, decía, en una charla en la Volcon, si no me equivoco mal, de este año, decía que él pensaba que el Juego de Tronos le daría más margen para escribir Vientos de Invierno porque él pensaba que iban a ser más temporadas hasta que iba a tardar Juego de Tronos más temporadas en alcanzar el momento en que se está escribiendo de los libros, que sería pues Vientos de Invierno. O sea, Martin, de estas palabras, yo deduzco que pensaba que Festín de Cuervos y Danza de Dragones se adaptarían en dos o tres temporadas y es algo que yo defiendo que idealmente hubiera sido lo mejor. ¿Se podría haber hecho hacerlo dos temporadas de Festín de Cuervos y Danza de Dragones? Pues yo diría que sí. Hacer tres temporadas igual es mucho, pero hacer dos temporadas de estos dos libros yo creo que sí es posible. ¿Se podría hacer y sacrificar a la vez las tramas de, por ejemplo, el supuesto Aego? Diría que sí, pero yo creo que sería posible. Yo creo que se puede hacer dos temporadas de Festín de Cuervos y Danza de Dragones evidentemente no hacemos porque la pantalla no te lo permite. No podemos estar una temporada entera en la que sería la temporada de Festín de Cuervos sin Tyrion, sin Dany, sin Jon, etc. Yo creo que Festín de Cuervos y Danza de Dragones sí que se pueden dividir en dos partes. Recordemos que yo, bueno, recordad que yo había hecho este modo de adaptación de Festín de Cuervos y Danza de Dragones reduciéndolo a 15 episodios. Es decir, podemos encontrar más o menos unos puntos donde cortar. Yo creo que esta división de 15 episodios de Festín y Danza se puede ampliar a 20 capítulos y de esta manera poner unos puntos buenos de culminación al final de la que sería la cuarta temporada de Juego de Tronos que cubriría más o menos la mitad, dos tercios, porque sabemos que siempre los principios son más lentos y más introductorios y no pasan tantas cosas relevantes, pues cubriría la mitad, dos tercios de lo que sucede en Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Pensad en este modo de adaptación de Juego de Tronos que os he puesto abajo, pues los finales de los capítulos 6, 7, 8, 9 de esta temporada de 15 capítulos sobre Festín de Cuervos y Danza de Dragones podrían ser el final de la cuarta temporada de Juego de Tronos siendo eso, la cuarta temporada mitad, dos tercios de Festín de Cuervos y la otra mitad, la quinta temporada, lo que resta de Danza de Dragones y de Festín de Cuervos que como sabéis son dos libros que suceden a la vez y que los personajes están divididos geográficamente. Yo creo que se podría haber hecho. Yo creo que hubiera tenido que pagar unos peajes la serie de hacer la serie un poco más larga, los actores rodar a lo mejor algún año más pero yo creo que sería posible. Sería que Juego de Tronos termina, por decirlo así, en la... el equivalente a Danza de Dragones sería la sexta... o sea, el final de Danza de Dragones con Jon muerto con el paso de la vergüenza de Cersei con Daenerys volando en Drogon y abandonando Mirin y con las tramas que no han aparecido en la serie por ejemplo de Stannis en el norte preparado para luchar contra los Bolton los Greyjoy convicaron Greyjoy ya dispuesto a ir a Mirin para proporcionarle una flota a Daenerys otra serie de elementos que el tema de Supuesto Algon sería muy interesante si sucedería lo meteríamos metemos a Supuesto Algon en esta actación o no. Yo creo que si lo hace de seis temporadas sí que se puede introducir a Supuesto Egon yo creo que en la quinta temporada nos pueden presentar a un personaje y al final de esa temporada o a mediados se revela que es el Supuesto Egon yo creo que no quedaría forzado si se introduce como en las novelas en la cuarta temporada igual se puede haber hecho alguna pista más bueno Obre y Martell cuarta temporada ya hace mucha mención a los hijos de Elia a los hijos de Elia que mataron a Elia mataron a sus hijos se puede en Basador hablar mucho de ella de Elia de Raegar de los hijos que murieron de tal y a través de ahí ir presentando una figura que aparecería que sería el Supuesto Egon y que al final evidentemente sería protagonista de la historia y porque ya digo el Supuesto Egon va a ser absolutamente clave en Vientos de Invierno el Supuesto Egon en Danza de Dragones ya está en Poniente ya está con la compañía dorada ha tomado bastión de tormentas se nos dice al final de Danza de Dragones yo creo que va a ser el Río de Poniente pero desde luego va a descabezar todo Poniente y insistimos John Martin ha dicho que habrá una segunda Danza de Dragones así que la segunda Danza de Dragones será el Supuesto Egon contra Daenerys Targaryen en fin ya digo hacer este festín y danza en dos temporadas supondría como he dicho que Danza de Dragones termina la sexta temporada y nos quedarían dos temporadas para lo que sería nuestra sexta temporada de Juego de Tronos que sería Vientos de Invierno y el final de Juego de Tronos que serían estos trece capítulos de la séptima y la octa temporada de Juego de Tronos yo creo que básicamente sería haber hecho una temporada más de Juego de Tronos que la sexta temporada de Juego de Tronos actual sería nuestra séptima después de que la quinta y sexta sean festín y danza claro mucho más condensado pensad que tenemos muchos más personajes el momento aquí yo diría que más delicado sería hacer si la sexta temporada de Juego de Tronos actual podría ser una sola temporada en este modelo adaptativo es decir que el material de Vientos de Invierno fuera solamente una temporada yo creo que si esto hubiera sido el resultado adaptativo de Juego de Tronos quizás con un año más de Martín quizás podría haber terminado Vientos de Invierno un Vientos de Invierno que no sea el Vientos de Invierno que yo creo que vamos a leer el año que viene vídeo del canal sino un Vientos de Invierno pues igual más corto más reducido que es el Vientos de Invierno que pensaba sacar antes del estreno de la sexta temporada de Juego de Tronos si a Martín le dicen la séptima temporada de Juego de Tronos que será donde empieza el material de Vientos de Invierno va a empezar un año más tarde pues yo creo que a Martín sí que quizás le hubiera dado tiempo a terminar Vientos de Invierno a tiempo para que no se expuliera es decir que no tuviera que tener el libro listo para enero 2016 el famoso post de John Martín de no me ha dado tiempo a terminar el libro antes de la sexta temporada así que lo siento mucho pero la sexta temporada es por leer a la costa de los libros sino que en enero de 2017 Martín tendría que haber terminado el libro y yo creo que quizás hubiera sido posible puede sonar un poco raro diciendo estamos en 2018 y el libro no ha salido y igual sale 2019 y igual no sí pero como también comenté en el vídeo de por qué creo que Vientos de Invierno el año que viene Martín una vez que no cumple el plazo de sacar el libro antes de la sexta temporada ya como que se da más tiempo y decir bueno pues ya que no he cumplido el objetivo de que la sexta temporada no salga antes del sexto libro pues voy a reescribir el libro para que me quede mejor y como más completo más cerrado como más me guste creo esto ya es súper opinión muy personal o sea es una teoría que tengo yo creo que Martín con un año más de margen sí podría haber terminado Vientos de Invierno repito otra vez un Vientos de Invierno diferente al que leeremos el año que viene más corto más cerrado quizá con alguna trama un poco distinta aunque evidentemente si al final de la saga es el mismo pues en el gran Pixar de la historia a grande rasgo la historia pues sería más o menos la misma aunque fuera un poquito más sencilla o algunas tramas cerradas un poco de manera corto plazo en Vientos de Invierno un poco diferentes a como se van a cerrar en este libro que posiblemente leamos el año que viene pues en ese caso Martín sí que podía verlo entonces yo creo que habríamos habríamos aquí estoy igual siendo muy optimista pero habríamos recibido esta séptima temporada de Juego de Tronos tras una temporada de Juego de Tronos otra temporada de Choque Reyes dos temporadas de Tormenta de Espadas y otras dos temporadas de Festín y Danza habríamos leído ya Vientos de Invierno y con Vientos de Invierno ya escrito un borrador pasado seis, ocho meses antes a Benioff y Base igual publicando esa temporada un poco más tarde pensemos que la séptima temporada sale en verano imaginemos lo mismo que esta séptima temporada de Juego de Tronos que sería nuestra sexta que conocemos ya se publica no en marzo o abril sino en junio o julio pues pensemos en eso pues con un poco más de margen con el volador de Vientos de Invierno hubiera sido una temporada espectacular porque Benioff y Base con las simplificaciones que hubieran hecho a la historia pues hubieran convertido ese libro en una temporada de Juego de Tronos hacerlo en dos temporadas me parecería mucho o sea convertir Vientos de Invierno en dos temporadas sería mejor para la historia pero ya supondría elevar demasiado el número de temporadas es decir yo ya estoy planteando que Juego de Tronos tuviera nueve temporadas una más de la que tiene ahora haciendo quizás que la octava y la novena sean como lo que es ahora la última temporada de Juego de Tronos es decir una temporada de siete capítulos y otra de seis espero que esté quedando más o menos claro yo lo que he propuesto es igual que la tercera y cuarta temporada fueron Tormenta de Espadas hacer dos temporadas de Festín y Danza que serían la quinta y la sexta hacer una gran temporada de Vientos de Invierno igual con capítulos más largos por ejemplo que sean también diez episodios pero más largos sería la séptima temporada de Juego de Tronos equivalente al sexto libro de Canción del y Fuego y hacer unas últimas octava y novena temporadas que serían pues como lo que hemos visto ahora una octava de siete y una novena de seis como en nuestras temporadas actuales igual en vez de siete y seis puede haber sido ocho y siete por ejemplo Juego de Tronos sería más larga que la que hemos visto ahora pero creo que se podría haber adaptado así y hubiera sido más fiel a las novelas es esto posible digo que es posible digo que no es fácil por lo que he comentado antes y que ha dicho Martin de que Ben y Fibes quieren tener una vida este proceso hubiera alargado el final de Juego de Tronos un año más tarde quizás no hubiera sido un año más tarde del todo porque quizás este año de parón que ha habido entre la séptima temporada y la octava de Juego de Tronos quizás no se hubiera producido porque al tener Vientos de Invierno Ben y Fibes pues seguramente les hubiera sido más fácil adaptar pensando en el futuro y en el final de la historia ellos Ben y Fibes saben lo que va a pasar al final de Juego de Tronos recordemos famosa charla de Martin marzo de 2013 tengo un vídeo del tema pero claro saben lo que iba a hacer Martin al final de la historia grandes rasgos con cada personaje si Ben y Fibes tienen ya un libro físico en el cual basarse para escribir su séptima temporada en este caso sería como el equivalente a nuestra sexta real que conocemos de Juego de Tronos con un libro ya de Martin escrito y publicado pues quizás les sería más fácil escribir el final de la historia no hubiéramos visto los fallos de guión que tiene la séptima temporada de Juego de Tronos y algunas cosas de la sexta y les hubiera sido más fácil escribir el final entonces podrían haberlo hecho el final de Juego de Tronos de manera como consecutiva sin este año de parón esto es teorizar mucho yo creo que hubiera sido posible si no lo han hecho así a ver la gente que está en HBO es mucho más lista que yo porque paso cobra muy bien por hacer Juego de Tronos saben mucho más que yo de producción de series y han elegido este formato y no el formato que digo yo como digo solamente hacer una temporada más yo creo que sería viable pero han optado por este modelo ellos iban a hacer siete temporadas que era su idea original al final son ocho pero como digo al final la octava y la séptima al final las dos forman una sola temporada más larga de 13 episodios en fin es difícil discernir si realmente lo que estoy proponiendo en este vídeo que me estoy enrollando un montón pero creo que realmente es plausible se podría haber hecho en el mundo real es una temporada más una temporada más Festina y Danza hubieran sido maravillosas esas quinta y sexta temporada de Juego de Tronos quizás hubieran sido las mejores de la historia si se hubieran hecho muy bien con toda la profundidad que tiene Festina y Cuervos y Danza y Dragones creo que además esa séptima temporada de Juego de Tronos a ver para mí la sexta temporada de Juego de Tronos la que conocemos es la mejor de la serie como espectáculo audiovisual como impacto en espectadores creo que para mí el penúltimo y el último el noveno y el décimo La Batera de los Bastardos y Vientos de Invierno son quizás los mejores capítulos de Juego de Tronos porque La Batera de los Bastardos es un espectáculo como está dirigida esa batalla y Vientos de Invierno es un shock tras otro está muy bien hecho está muy bien grabado hay actuaciones sublimes es impacto impacto es brutal en tema televisivo es lo más grande que se ha hecho desde luego en Juego de Tronos y en la historia de televisión pues sería bastante debatible es brutal Vientos de Invierno es absolutamente brutal entonces pues ahí la sexta temporada de Juego de Tronos es bastante buena como serie no entro no entro en adaptación pues igual esa séptima temporada que estoy contando yo que es la que viene después de adaptar Festin y Danza en dos temporadas distintas ¿hubiera sido igual de buena? pues yo diría que sí o sea si las temporales quedó así de bien esta séptima insisto cogiendo ya material de Martin con el Vientos de Invierno ya publicado más condensado evidentemente más comprimido porque es una adaptación y jamás puedes poner todo pues hubiera sido brutal yo creo que hacen eso y luego pues el final de la historia como lo que hemos visto ahora séptima en este caso octava y novena temporadas de siete más seis capítulos o mejor de ocho más siete ya que estamos aumentamos un poquito más o sea esta serie que propongo yo tendría doce capítulos más hay que pagar más dinero a actores hay que HB que gastarse más perras evidentemente yo no pago eso así que es muy fácil decir para mí no gastamos más dinero en una temporada más y en dos capítulos más al final es muy fácil decirlo estoy siendo un poco tramposo pero creo que hubiera sido posible y la adaptación de Canción del Fuego hubiera sido mejor pero repito otra vez soy muy cansino yo no soy la HBO yo no pago los sueldos de HBO yo no sé lo que hay detrás de una producción a ver yo he estado en rodajes de Juego de Tronos yo conozco a estos de Juego de Tronos conozco a gente que ha trabajado con el staff de Juego de Tronos tengo ciertos contactos con gente importante en la producción de Juego de Tronos al menos en España y evidentemente detrás tiene un esfuerzo que ni nos llevamos a imaginar en todos los temas no solamente de producción y localizaciones y rodajes sino todo el tema de vestuario música efectos especiales es una producción colosal es muy fácil para mí hablando desde el sofá de mi casa que haga una temporada más y dos capítulos más es muy fácil decirlo desde aquí pero bueno también tengo que decir que creo que hubiera sido posible pero ya digo yo creo que al final los fans de Canción del Juego deben estar satisfechos con Juego de Tronos sí rotundamente sí se puede haber hecho de otra manera mejor pues mira de esto va la media hora la chapa que solté en este vídeo sí de manera individual en capítulos concretos pues como he dicho hay muchísimos cambios mejoras adaptaciones que se podían haber hecho hay tramas que no se han adaptado bien en mi opinión bueno y la de todos Dorne Stannis los hijos del hierro es mejorable Euron etc muchos más ya digo es que son demasiados y tenemos muchísimos podcasts y muchísimos ensayos os recomiendo un ensayo sobre el valor de festín y danza tras la quinta temporada de Juego de Tronos que ponen en la descripción y otro ensayo sobre por qué debemos leer Canción del Fuego tras haber visto Juego de Tronos también lo ponen en la descripción evidentemente se pudieron haber hecho cosas mejores a mí me gustan más los libros que la serie ya lo sabéis este canal va a hablar de los libros mucho más que de la serie pero aún con todos esos fallos y esas cosas mejorables porque insisto Benioff y Bey no son perfectos y trabajan 11 veces al año y se equivocan igual que yo me equivoco y tú espectador te equivocas es lo que hay y Brian Cogman se equivoca y todos se equivocan y John Martin se equivoca y él y Linda se equivocan y todos nos equivocamos pues igual que se han equivocado algunas cosas hay que estar satisfecho con la adaptación porque gracias a Juego de Tronos muchísima gente ha descubierto Canción del Fuego yo como ya sabéis no leí Canción del Fuego hasta haber visto Juego de Tronos conocía las novelas antes un amigo las había me las había recomendado pero no las leí hasta que apareció la serie como yo muchísimos más si veis las cifras de ventas de Canción del Fuego que por algo es ya la segunda la tercera saga de fantasía más vendida de la historia el subidón que pega tras publicarse la serie es brutal pasamos de en torno a 11-12 millones de libros vendidos a 90 que es la cifra de ahora evidentemente si no se hubieran vendido libros pero el boom es por Juego de Tronos y como adaptación pues sí hay cosas mejorables pero más o menos está bien adaptada que no siga alguno de los temas de la historia que se pierde yo diría que una parte importante del romanticismo del mundo de Martin sí que los personajes son mucho más simplificados Tyrion video la semana pasada con 200 videos comentarios es mucho más simple y blanco en Juego de Tronos que en los libros sí y los personajes igual los personajes grises de la novela se han convertido en blancos y negros casi siempre en Juego de Tronos sí pero aún con todo de verdad tenemos que estar muy satisfechos creo que es imposible adaptar al 100% absolutamente imposible adaptar Canción del Fuego a una serie de televisión de hecho Martin empieza haciendo Canción del Fuego pensando que es una serie que nadie puede adaptar nunca por el absurdo número de personajes y de tramas que integra en la historia se ha hecho una cosa ahora que estamos citándose al final que es de lo más mejor que se podía haber hecho que sí de verdad se podía haber dado todo mejor pero lo que se ha hecho es muy difícil de hacer muy complicado hacerlo de otra manera y hay que estar muy agradecido a HBO a Benioff y Baze a quien yo le explico mucho por algunas cosas que han hecho por todo lo que han realizado y evidentemente las gracias a George que es quien creó todo pero aunque George creara todo lo que ha hecho HBO está muy 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 bien y nada más espero que os haya gustado este vídeo creo que sea el más largo que he grabado muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias por compartir el vídeo muchísimas gracias a los suscriptores del canal ha habido un montón de suscriptores nuevos desde el vídeo de Tyrion Lannister que tiene 200 vídeo comentarios de verdad a los nuevos suscriptores os invito a ver vídeos pasados porque creo que están razonablemente bien y os invito a leer los podcast a escuchar los podcast de Hielo y Fuego que esta semana vuelve el podcast mañana viernes si no sois patreons ayer miércoles si sois patreons la voy a escuchar ya tenemos en los 7 reinos cientos no exagero cientos de ensayos sobre canción de Hielo y Fuego que si decís es que no sacáis nuevos vídeos pues tenéis cientos no exagero con el cientos de ensayos que podéis leer en los 7 reinos si os gusta el mundo de canción de Hielo y Fuego y nada más mil gracias por ver estos vídeos por darle a la campanita para que os avisen cuando hay un nuevo vídeo por decirle a gente que se suscriba al canal os estoy sumamente agradecido por todo muchísimas gracias por todo y nos vemos próximamente adiós